Hola, buenos días, casi ya tardes. Estamos aquí en el Hospital Veterinario con Galicia y con Marc. Hemos venido a la rehabilitación de Marc, hemos empezado con un programa de rehabilitación y la verdad es que le está yendo bastante bien, es increíble la diferencia del otro día ahora y de paso nos hemos traído a Alicia porque Bea no le ha dado tiempo a pasar por el santuario entonces habíamos quedado aquí para que no pueda sacar sangre y hacer una analítica y ver a ver cómo está funcionando el tratamiento. Está un poco, la cogió en brazos porque él está en brazos que lo entras por ti y bueno, no sé si os acordáis el otro día, subimos un vídeo de Marc en la rehabilitación porque había empeorado bastante y no se podía mantener de pie, pero mirad ahora, a ver, ¿cómo se le da la vuelta a Laura que es que estoy con una sola mano? ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Ahí, ahí, ahí? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Migar que campeón! ¡Sanataria también! ¡Hola! ¡Hola! la teniendo el enlace a la realización que no se lo cree ¿cómo está? estoy alucinando, dejad que otro está yendo la cocina se está llenando ahora y esto lo creo muy bien porque es una cita de andar de la cocina que es una herramienta que es una herramienta que es una herramienta es un herramienta que es una herramienta la base de la casa está bastante no, 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 cuidado ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El otro día, como que giraba, como que fue el rato... Está llenando y cuando ya está lleno, entonces cuando empiezo la tinta... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Hola, mamá! ¡Estoy aquí! ¡Veis! ¡Ya está! ¡Ya está la tinta! ¡Muy bien! ¡Se te bendiga! ¡Tienes! ¡Ya está mi animal! ¡Se es un campeón! ¡Ya se le viene! ¡Muy bien! Y... ¡Muy bien! Y... ¡Gracias! Por tanto, aquí está un poco asustada porque el primer intento de sacar la sangre se asusta un poquito, se ha estresado, no hemos podido y les hemos pedido que pararan, porque es que las cabritas se estresan mucho. Y está ya, ahora, porcita, hemos traído el vídeo, así que le pondremos, bueno, le han puesto un poquito, le han dado un poquito glucosa, para que el estrés no le siente mucho, y nada, le he cogido en brazos, pues porque en el transportín no, quiero que esté ahora así, se note ahora protegida. Hola, hola, uy, porcita, que está durmiendo en mis bracitos, habéis visto cosa más bonita, cosa más bonita que Galicia, y volvemos con Marc, es que si yo me pongo aquí con Galicia, vamos a sentar aquí, en los banquitos, y nada. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, bueno, al final. Esta mañana no se me ha dado mal todo mal, ha comido eso, pero... Vamos a poner un poco más despacio, para la mitad de la pantalla esa, a mí la cosa que pone es disminuir velocidad, vamos a poner un poquito más despacio, es tanquil. ¿Es bonito? Sí, ya viene. Una vez, un poquito más, un poquito más. ¿Qué pasa? Ahí. ¿Ahí? Sí. Bueno, y sí que hago medio río y todo, pero está un poquito aún cojeando de una de las plantas de adelante, y eso puede querer decir que tiene este sistema y que está migrando ahora. Entonces, bueno, hay que seguir con este tratamiento y ver cómo está funcionando, ahora es la analítica, nos tiene que ayudar a tener información. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Marc. Aquí, su solito. Su solito. Ahí. Ahí. Muy bien, Marc. Como veis, se está mirando aquí. No, no la des, no la des. ¿No la des. No la des. Venga. También su pañajete. No la des. Aprende la caminada, por él. Creo que se ha asustado un poco. Yo creo que ya se va a poner bien, pero vamos a tener que pelearlo mucho. Voy a parar un momento, paramos, vacíe un poco y volvemos otra vez. Tiene tanta agua que está a nadar. Sí, dice que eso, que tiene tanta agua que está a fin de nadar. Muy bien. A ver, voy a activar la cinta, reciba un poquito. ¿Qué le pasa a quién? ¿A Galicia o a Márquez? Está ahí. Es el colorito que está en la cinta. Y Galicia es la camisa que tengo en casa. A Márquez tiene problemas de seguridad debido a que tuvo unas opciones muy gratas. Al lado de los más débiles. Es el colorito para que lo sacan en la cinta. Eso es, eso es. Vamos, Márquez. Eso es. Venga, chico. Venga, a trabajar, a trabajar. Y Galicia, pues... Hago partido con el lado de los más débiles. Vamos a ver cómo las bebidas y... Pues ahí, pues, entiende que hay una infección. Que poco a poco, pues, va funcionando y migrando y vamos cometiendo. Pero ya está. Entonces, es una flea. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Estás cansado? Sí, hace un poquito de trampa. Ahí como el chaneco. ¿No está hecho? Se va dando cuenta. Vamos a poner la ayuda de atrás. Ya lo hemos vaciado porque estaba lavando y me cambiando. Vamos a poner la ayuda de atrás. Vamos. Venga, vamos. A ver tú solo. A ver. Venga. Venga. Las manos. Venga, chico. Vamos. Venga. Vamos. Vamos, chico. Eso es, venga. Muy bien, muy bien. Eso es. Venga. Muy bien, Mar. Venga, chiquitito. Vamos. Venga, Mar. Venga, Mar. Esto te va a venir muy bien. Se ha puesto un guarda. A ver, la Jalicu va a llegar atrás. ¿Qué hace? No tiene destino de supervivencia. Venga, monte. Ahí. Ahora no te estás sorprendendo, eh. Venga. Muy bien, Mar. Muy bien, muy bien. Eres un campeón. Venga, vamos. Venga. Eso. ¿Se nota más seguro? Sí, es muy bueno, Mar. Claro, ¿se nota más seguro? Sí, sí. Tendréis que ver cuando llegamos. Ahora en la ciudad afuera. Con Galicia estamos ahí. Muy bien. Universitario, entonces. Es bastante grande. Hay bastante gente en la que la espera. Están muy felices. O al menos con un gato. Para cuando nos ven llegar. Porque al final es que son iguales. Le choca de un cordero de una silla de ruedas. Nosotros ya estamos muy acostumbrados, pero la gente... Venga. Venga. Venga, chico. Venga. Venga, un minuto. Venga, Mar. Venga, chico. Venga, vamos. Un minuto más. Venga. Venga. Eso es. Venga. Te dejo, eh. Te dejo solo. Te dejo solito. Venga, Mordo. Vamos. Venga, que tú puedes. Venga, que no se me lleve. Pues... En cuanto le das apoyo... Un pulite se ha acabado. Pues bueno, nada. Lo que he contado. Si queréis alguna duda o algo, preguntadme. Que ahora tengo aquí el móvil delante y estoy leyendo. A ver. Vamos a pararte. Ah, pero lo ha hecho muy bien. Muy bien. Y ahí están sus bolitas. Es un ovejo. Entonces, pues, haces las cosas. Super. Mirad. Y es que tampoco quiero hablar muy alto porque es que... Se está durmiendo y ahora se ha... Se está dando dormidita y así ella está más tranquila. Pues ahí está. Galicia. Pues bueno. Ahora se ha estresado un poquito, la verdad. Aquí entonces ya está un poco más pocheta, pero... No llega a estar bien del todo, pero... Está cansada. Tenemos... Estamos más o menos contentos porque... Con lo grave que suele ser una infección en bebés, a ella tampoco le está afectando... O sea, come, está comiendo, que es muy importante. Y luego, pues bueno, la... Como que hay partes del cuerpo que se van viendo afectadas. De repente una rodilla, de repente tal... Ya nos hemos enfrentado otra vez a eso. Y al final, si eres persistente y... Y cumples con todo, pues va saliendo todo bien. Está vaciando. Ahora está ahí dejando caer para descansar. Ya está. Eso esperamos, que nada de su carrito esté bien. Y cuando vengo yo misma, se va a pasar aquí, va. No, que no te des. No, dame la tumba. No, dame la tumba. Y que será además una vida muy larga. No, no, pero bueno. No, no, no. Primero que es el ejercicio súper intenso. Un poco tiempo sabe que necesito. Sí, está muy intenso en caso de lo que está diciendo hoy en la veterinaria. Que es muy intenso. Entonces es muy intenso. Entonces, eso en el ejercicio laboral no es más. Físicamente tampoco existe en muy buena forma. y que dice que poco a poco pues iremos incrementando el tiempo y él estará haciendo más cortes y además es que a él le gusta mucho el secador, el otro día nos quedamos alucinados bueno, nosotros no esperábamos, pero la chica sí que estaba ahí oye, esto no le molestará además no le molesta nada, mientras tenga cariño y tenga comida mal que esperar yo creo que le dimos justo en el momento oportuno que tomasteis una acción bueno sí, se suelen cortarse bastante bien bueno, nosotros parecen impensables en este tipo de animales yo lo he conocido y creo que si no hubiésemos empezado si lo hagan para un hijo y lo hagan para otro si lo hagan lanzar lo voy a eliminar de los espaldes venga, gordos ahí estamos ¿tú el pie? muy bien veis, ahora ya se queda prácticamente un poco de pie ¿qué os parece? no, hoy ya que sí es que hace una semana o sea, sí hace una semana no se podía poner de pie muy bien ¿cómo lo veis Laura? ojo, es increíble ¿cómo está el viernes? pues se le iban de lado y va poniendo las patas ahí en el lateral de la piscina y solo no se podía poner de pie llevaba dos, tres días que no podía andar nada y eso si se deja y no se soluciona pues termina con mar ahí muy bien ¿viste que es una cinta que tiene una de agua entonces ahí ya no se veía mucho el peso les permite estar más o menos de pie y se hace mucho la cinta con su peso pero muy muy cuidadoso no es nada brusco porque están como casi casi flotando a ver voy a poner un momento allá seca ahí si te apoyas ahí ya sí te vas a hacer y ya no se duerme está con los ojos abiertos ¿porque vino de Galicia? no no pensaba que era mejor así venga Galicia ¿cómo te encuentras? venga te suelta los deditos a ver voy a coger esta cosa voy a dejarte en el suelo voy a dejarla en el suelo a ver sí o sea relaja un poquito a ver a ver cómo vas a ver espera voy a cambiar la cámara ahí la cambiamos hola Galicia ¿qué tal? bien ¿quieren sentar Galicia? no ¿verdad? no pero veis veis ya está aquí está aunque se ve la mano izquierda ahora como que tiembla un poquito y no la apoya muy bien creo que es esa, ¿eh? que la voy a andar y es lo que está haciendo que tampoco pueda correr ni saltar ni encontrarse excesivamente bien no son las dos esto les dobló mucho eso que escucháis es el secador vamos a poner el secador me cojo un rato no te vas a necesitar con el secador aprovecho cualquier excusa para coger las brazos es que tiene que estar muy cuidadito bueno con el secador con el secador y comiendo todo con el secador yo creo que yo tengo más difícil que ya para ti un poquito así que tiene aquí está la criatura aquí está y luego le ponen esto de ahí que es el secador que es el secador que es el secador que es el secador a ver qué hace Galicia a ver la mitad más de 10 años nada más que es el secador no te vas a necesitar lo que es el secador me va a necesitar Gracias. Gracias. ¿Gracias? ¿Era un poco? ¿Eh? Vale. A ver... Vale. Ahora... Alguien. La voy a pegar aqui se la voy a pegar, eh? Bueno, pues os vamos a dejar porque voy a estar concentrado para que se tome acné. Bueno, pues os vamos a dejar porque vamos a darle vídeo. ¿Quieres necesitar tu darle vídeo que tienes más o menos y yo soy Jatamax? No, no, no. ¡Hola Galicia! La han pelado aquí Ana por el alcohol. Me parece ahí otra, Galicia. Sigue siendo igual de bonita. Bueno, no sé si me ha dejado más o menos el cambio que ha creado o lo bien que se porta, o sea... ¡Vamos a hacer un poco de tiempo! ¿No hay que ser? ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer esto! Gracias. 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 Sí, es la exploradora. Galicia la exploradora. Como era la dora de la exploradora. Sí. Bueno, esta es otra que va a ser muy... Un ratito porque vamos. La exploradora que viene... Galicia. Por pequeña, ¿no? Una semana. ¿Y un día? Una semana y ocho días. Bueno, y un día... Sí, una semana y un día porque se supone que la encontramos por la tarde, el domingo, y el lunes para mañana íbamos. Eso sí puede, vive. A ver. No, cable no, vive. A ver. En ahí. En un remolino. Y ahí, en ese flequillo. Amorita. Bueno. ¿Qué pasa? Bien, bien. Vamos a apretar. ¿Mirás, Marc? Sí, para mí que se vea la lana, sí. Pues ha mojado, se ha secado. No, ha comido antes un poquito y ahora le anda un poquito de glucosa, está ahí con el viaje y eso es normal que a lo mejor antes ha comido bastante bien. Entonces, no, no, no es preocupante. Ahora sí se va acercando un poquito a poco y ahora la voy a ir dejando, que se vaya acercando ella, pues, está haciendo así y poco a poco ya ir a eso, no se mueve, cualquier cosa así o menos eso. Y entonces, nada, en un ratito que vaya allá. Ahora mismo no, pero en un ratito, en un ratito se lo tomará. En un ratito se lo tomará, eso no, no me preocupo ahora mismo. Está comiendo bien, le he dado a las tres y media, a las siete, y luego los dos, los dos de mediodía, se nos ha tomado muy bien. A ver, yo te voy a hacer un poquito así, 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 sin problema. Nos hemos tenido el vídeo porque íbamos a estar mucho rato, por si acaso, se lo no es un problema, de todos los problemas que puedo ver, esto no es un problema. Esteban, lo que me lo hacía, ¿difu? Estos son los temes, ¿no? Sí, sí. Estimulación eléctrica neurológica transcutánea, para mejorar un poco toda la circulación y dar la analgesia a toda la parte de la espalda, porque por la mala forma que tiene de caminar o de incorporarse con ese delie, pues el otro día tenía bastante dolor en toda esta zona. Y como se deja hacer de todo, pues, de todo. A ver hasta dónde aguanta. Eso es todo bueno, ¿ves? Nos está diciendo un vídeo mucho mejor que muchos de los perros. De esos perros. Y el trabajo que tiene de rehabilitación en todos, lo primero a su primer problema. Mira a ver, Laura, cuando tú crees que a él le molesta lo que le estoy haciendo, ¿vale? No, de momento, no. Aguanta. ¿Había dejado de ruñar? Sí, lo menos es el de estar asumiendo el momento. Tiene estar asumiendo el momento. Vuelve a... Sigo. Absolutamente todo. Sigo. O sea, esto es muy difícil, ¿verdad? Y una cosita así. ¡Ay, no! Pero si no estás queriendo. También esto quiere decir que el otro día estaba mucho más sensible. Tenía muchísimo más dolor. Hoy necesito subirle mucho más la intensidad para que se viva el mismo aspecto del otro día. Ahora sí que está. O sea, que también nos de más hambre. Bueno, hacer no tengas hambre, ¿de verdad? Esa es mejor que ha pesado. Y no estás ahí haciendo tontorón cuando lo vive. ¿Qué es lo que está hablando? Un cable anda. Un bebé. Un bebé grande. ¿Cuándo son adultos estos? Estos animales. Este todavía es. Un año, un año y pico. Adolescente. En realidad, hasta los dos años crecen. Crecen. Tengo un adulto lo mismo. Un adulto como mínimo 70 kilos. Otra cosa, también es verdad, que muchas veces cuando son pequeños, están debiles y tal, y están pequeños. Y para él mejor, por ejemplo, no desde que no está de dieta para que no crece mucho. Para que no ganara mucho. y si pudiésemos de alguna manera la verdad que controlarle el peso sin que eso para sus papitas y sus articulaciones le viene bien que nos despertamos y romeando muy bien a ver si se me toca a mirarnos qué pasa, ¿ahora? está guapo y 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 nos despedimos os iremos contando que paséis una buena tarde